... Conocemos el romero por sus propiedades aromáticas... ...pero estos investigadores han descubierto... ...que compuestos de esta planta, que son anticancerígenos... ...son absorbidos por el intestino... ...se trata de un estudio liderado por la Universidad de Granada... ...en colaboración con el CIDAF... ...el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional. "...la búsqueda de fuentes vegetales... ...con potencial anticancerígeno... ...para su potencial uso terapéutico... ...destacó el romero, ¿vale?... ...por su gran composición en compuestos potencialmente anticancerígenos". Los investigadores comprobaron que se producía esa absorción en animales. "...comprobar que como estos compuestos... ...tenían propiedades bioactivas... ...y realmente son absorbidos por el intestino... ...y pueden ejercer su bioactividad... ...a través del torrente sanguíneo... ...llegando a los diferentes tejidos". El extractoque mostró buenas propiedades en el estudio celular... "...fue utilizado en este estudio como de los animales". Después del romero la investigación continúa con otras plantas. "...la búsqueda de otras matrices vegetales... ...que tengan elevado contenido en estos compuestos... ...principalmente plantas aromáticas... ...también de la familia del romero". En este trabajo también ha colaborado... ...el Instituto de Biología Molecular y Celular... ...de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. ...de la Universidad Miguel Hernández de Alí... ...la práctica... ...aquí del planeta. ¡Gracias! Gracias.